Muchísimas gracias. Bueno, señores, para la canción que viene a continuación. Como Alejandro, algo más no pudo venir. Pero tengo el placer esta noche. No, ya tenemos a una chica local de aquí, de Bahía Blanca. Muy querida, además. Itaki, por favor. Ella nos va a acompañar. Sí, señor. Un aplauso para ella muy fuerte. Yo no lo puedo creer. No, no, no. Para mí es un placer enorme. Un placer. Me han hablado tanto de ti, tanto y tanto y tanto. Sí, sí, sí. Y bueno, no me han podido ensayar, es lo único. No. No. Pero entre profesionales, no hay problema. Vamos a cantar. Bueno, si nosotros nos equivocamos, siguen ustedes. Por favor. Sí. Se los pide, por favor. Tan solo tú, señores. Vente para acá. A ver. ¿Me oyes bien? Sí, perfecto. ¿El piano? También. Ahora sí lo oigo, venga. ¿Estás? Sí. 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 Muy bien. Señores, tan solo tú. Muy bien. Como tú a mí. ¡Venga! 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 Tú me das la cosa que yo quiero cuando menos me lo espero en tú. Me das el aire que respiró. Tú serás lo que tanto buscaba Yo creía que no existía Y tú me vas robándome la vida Pa' fundir la corradilla ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos Yo descubra que tú serás El cielo creyente más poderoso Es imposible ya no ser Ahora solo Tú me das un golpe de energía Cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita La que nunca se te olvida Y tú vendrás Para el trigo de la vida Para hacer la corradilla ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos No es imposible ya no ser ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos No es imposible ya no ser No es imposible ya no ser ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos Que tan solo tú me das La vida que yo siempre quise para La vida que yo siempre quise Pero es imposible ya no ser ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos Que tan solo tú没 a mí cuando en tus brazos No es imposible ya no ser En tus brazos Pero también Acabas Muchas gracias al señor Franco de Vita, por favor. Con esa generosidad, no se puede creer. Esto va a ocurrir. Para su producción y para los músicos también. Ustedes, muchas gracias por el cariño que me dan siempre, por todos los mensajes que recibí. Y me voy a emocionar la bagallera. Chao. Sigo disfrutándote. Chao. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.